Bien, vamos con Next, el programa más épico en mucho tiempo Me llamo Sonia, tengo 20 años y estudio monitora de tiempo libre ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? Me llamo Sonia, tengo 20 años y estudio monitora de tiempo libre ¿Qué es monitora de tiempo? ¿Qué es monitora? O sea, yo me imagino monitora de tiempo libre Y es como que trabaja de ser monitor Está como, es un LCD Bien, bueno Me gustan los chicos altos, fuertes, morenitos, con tableta Que tengan unos buenos bracitos Que tengan los ojos claros, que vayan a gimnasio Que no les den miedo a nada ¡Pará! Tengo yo miedo para muchas cosas Pará, parece la de recién de la rosa Que quería ser el hombre ideal Mirá todo lo que quiere, ¿cuánto cree? O sea, todo lo opuesto a mí Un anti Pablo Urucci, entendiendo ¿Qué quiere, amigo? ¿Tanto va a pedir? Si eres feo, bajito y barbudo, mejor quédate en tu casa Me llamo Borja En el gimnasio levanto pesas De las discotecas levanto tías ¡Chatea! Sí, corta, amigo, corta Pesas y tías, amigo Este programa y tiendrá 10 años, güey ¡Cienfe a tías! ¡Nah, pará! Mirá con las bermuditas que van Mirá con las bermuditas que fue El tres cuartos, pescador ahí ¡Ti, ti, ti! ¿Quién era? Que... Hay que tener huevos para ir con estos pantalones, eh Hay que tener huevos para ir con estos pantalones Debe tener una tula enorme Debe tener una tula enorme ese señor Porque para tener eso ¿Qué está mirando? Si viene el tren del cojo de Nex A ver, todavía viene Está como esperando el 152 Como mirando A ver, ¿viene? ¿Viene o no viene? Viene, pará que me prenda un pucho ¿Qué hija? A mí lo más importante Una mujer Que sea guapa de cara Si no es guapa de cara Me da igual que esté buena Es como la gamba, ¿sabes? Si pesa 150 kilos Y a ti te gusta ¿Qué pasa? No, te la llevas tu pajamora ¿Cómo va a decir él? Mirala Yo te juro que no puedo creer Y lo voy a decir siempre que veamos este capítulo Este Nex Que no puedo creer que les hagan estas fotos carnet Para presentar Mirá lo que son estas fotos Son 5 presos del marginal Pero qué amor vas a buscar tú Yo busco el amor, chico Espera, a ver ¿Por qué tú estás en contra mía o qué? No, es que me parece que me llevas mirando mal Desde que hemos entrado A ti O a ti O qué parece que pasa Que te quieres ir conmigo Pues este no es tu programa, tío Creo que te has confundido de la alejía ¿Qué es esto? Ay, qué guapo Sí, precioso A ver, da una vueltecita que te vea bien ¿Quién parece? ¿Tú eres valiente? No Dios mío Que es el príncipe menos príncipe Tienes que dar un beso Parece un boludo, sí ¿Cómo que no? Eso soy vosotras No le gusta dar un beso para ver cómo se convierte No, pues lo siento, chato, pero yo tengo que decir Nex ¿Por qué no le quiso dar un beso? Y se va disfrazado Pará, pará, pará Pero boludo Estas son cosas Tipo, se supone que es una cita romántica Y le hace besar a un sapo No le gusta dar un beso ¿Un beso al sapo? ¿Le tiene que dar? A un sapo, amigo Aparte es al revés El sapo no es el príncipe O sea, no es a la inversa ¿No es que la chica le tiene que dar un beso al sapo? Y qué romántico, sí, sí Muy romántico Y encima se lleva cuatro euritos, amigo Claro, boludo Era feo, sos y cobardica Este príncipe me ha salido rana El tuyo no lo quiero Pero si me puede dar el móvil de la rana No disimule, seguro que has besado cosas Esto estuvo buenísimo Esto estuvo buenísimo Esto estuvo... El príncipe me ha salido rana El tuyo no lo quiero Pero si me puede dar el móvil de la rana Capo No disimule, seguro que... Un maestro Lo quiero al príncipe Lo quiero No, no, no Genial, genial Genial, genial Canta hip hop Es de Zamora Drichen, Drichen Che, pero te bajas del colectivo de Next Y te dan, eh Sabes que te van a mardear cuando te bajas Es increíble Hola, guapa Hola Vamos, Drichen Muy bien, ¿y tú? Bien ¿Qué tal? Yo soy Sonia Encantada Yo Drichen Drichen Bueno, ha sido fuerte A mí no me gusta porque es mazo de pija Me gusta el hip hop No sé si te gusta Me he pillado A mí no me gusta porque es mazo de pija Este es un stream familiar Ya, y volvemos Yo no puedo ver programas españoles Porque me pasan estas cosas, amigo Dicen palabrotas al aire Y yo lo tengo que Lo tengo que censurar, amigo Yo lo tengo que censurar Me lazo de pija Yo te bailo la salsa Muchas ganas de marcha Quítame la corbata Esto es rap con mucha marcha Pinto a vosotros fumando en la cancha Rap con sentimientos Con talento Te traigo un estilo Con más flow del momento Menea esa cadera De izquierda a derecha Es este flow que me envenena Que te pare ¡Aaah! ¡RUIDO! Bizarrap Music Session Next ¿Cómo era? Drenching, ¿cómo se llamaba este? Drenching ¿Cómo era? Así, casi La rompió La rompió toda, amigo Viene ahí ¡TIEMPOOOOOO! ¡WUH! Mis hobbies A mí me gusta el cine No sé si te gustará a ti Esa Me gusta el cine de terror Mucho ¡Ay, a mí también son mis favoritos! Oye, vamos a ser la pareja ideal, ¿eh? ¡Qué! Bien Drenching, bien Drenching ¿Tú eres cobarde? Yo no soy cobarde ¿Eres de asquerosillo? ¡Pues mirá, yo te lo estás pintando! ¡Asquerosillo, asquerosillo! ¿Tú quieres encontrar una princesa? ¿Verdad? Sí ¿Sí? ¿Te gustaría encontrarla aquí? Sí, sí Pues yo te voy a dar la oportunidad De encontrarla ¡Otro sapo! Le tienes que dar un beso En ese momento Cell sintió el verdadero terror Chico, pero si es de la naturaleza Tú no eres tan echado para adelante Ahora te has callado, ¿eh? Soy echado para adelante Pero ¿esto qué? ¿Cogerla le tienes que coger? Pero si eso pesa más que yo ¿Qué va a pesar? Que yo la cogió antes ¡Eh! Se tiene que coger un sap ¿Cómo? ¿Pero si eso pesa más que yo? ¿Qué va? Que es que me... Mira, créanme que se me ha hecho para adelante Pues aquí no me lo están demostrando Lo que pasa... Los bichos nos odios Pues nada, cariño Me ha caído muy bien Pero lo siento Te tengo que decir Y pero todo Nadie le va a querer dar un sapo ¡Boludo! Me lo pierdo Eh... Para mí es una apuesta Que le hicieron ¿A que no te animás a ir a Next Y ir con mi sapo Pepe? Y decirle Que le den un beso Si alguien Si logra que uno de los pibes De los pájines Te dé un beso a mi sapo Pepe Te pago mil euros Y arreglo ahí la amiga Y fue Porque si no lo entiendo Se supone que va a conseguir pareja De todas las cosas Que puedes hacer para conseguir pareja O sea Yo soy inincogible Pero sé que no tengo que hacer esto ¿Me entendés? Así que te gustan los bichos Enhorabuena El bus está lleno Muy bien Muy bien Pobre Drichen Pobre Drichen Che ¿Cómo la bardió la locutora, boludo? ¿Escuchaste lo que le dijo a Drichen? ¿Cómo le voy a decir eso? Practica cinismo Busca una mujer atenta No pide mucho No pide mucho Vale, te voy a hacer una prueba ¿Vale? Vale, venga Ah, bueno Por lo menos no le dijo Ness Mira, te pones aquí Y la prueba consiste en que le tienes que cambiar un pañal ¿Vale? Ah, bueno, eso es fácil ¿Sí? No, pero No, pero es una espanta Espanta Hombre Ahora en vez de darle un beso a un sapo Tiene que cambiarle el pañal a un bebé Yo no sé, amigo Yo no sé Y que ya os digo Pero esto tiene cacota y todo ¿Cómo cacota? Cacota, mira, esto es fácil Mira, esto queda así Mira, con el mismo pañal ¿Eh? Eso sí nos aquí las toallitas Que pera, hombre Primero se quita a los gordos Con el mismo pañal y todo, ¿eh? Ay, no Para este cacota ¿Le puso cacota al bebé? Cacota de... Mira, esto fue Imagínate El pobre pibe El pobre pibe tiene que volver a la casa Y decirle a la madre No, sí, fui al programa ese ¿Cómo te fue? Hijo, ¿cómo te fue en tu cita romántica? Y va y le dice No, le tuve que dar un beso a un sapo Y le cambié la cacota A un bebé Ay, que hija de puta, amigo Mira dónde la mamá Pobre el del gulio ¿Pero se la deja por ahí mierda? ¿Pero sí? ¿Qué me has dado? ¡Oh, Dios! Pero mira, cómo te has sacado, hijo mío ¿Y qué? ¿Cómo te gustan las chicas? ¿Qué? ¿Cómo me gustan las chicas? Pues no más altas que yo ¡Uuuh! Pero, pero bueno Que si hay que hacer una sección contigo ¿Sabes? Pues se hace Se hace, ¿no? Dos cabezas le saca, mío Yo digo salga con el rival Duérmete, niño Duérmete ya Que viene el coco Y te comerá Duérmete, niño Duérmete, ya Ya, ya, ya Te tató todo el culo, niño Cabrón Vete ya Next, directamente ¡No! ¿Cómo le puedes decir eso al chiquillo? No, no, no La verdad es que la ha cagado Pues lo siento mucho Pero Next ¡No! ¡No! Le cortó el flow No, nos cortó la bizarrada Music Station 36 de Next La verdad Y la admitió La admitió Dijo como sabés qué Tenés razón Soy un pelotudo ¿Cómo le puedes decir eso al chiquillo? No, no, no La verdad es que la ha cagado Soy un boludo Soy un boludo Soy un boludo No, no, no Portero de fútbol Sala Piensa que todas son golfas Camarero Dale el sapo El sapo ¿Cómo que no? Después lo veo Después lo veo ¿El qué? Una cosa que tú vas a ver aquí Pero claro Yo necesito un chico Que me proteja de estas cosas Si te da miedo a ti Me da miedo a mí ¿Por qué dices eso? Porque ella tiene que ser algo jodido Coger eso Ah, pero no Sos una enferma Amigo No, 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 no ¿Te atreves? Hombre, venga Pues, cuando quieras Da igual No he encontrado aquí el amor Lo encontraré del otro lado No lo puedo creer, amigo Es así, me debo fácil ¿Eh? A ver si se te va a caer o algo ¿Qué sientes cuando lo coges? Y sí, amigo ¿Te gusta tomarla? Dale un beso, dice ¿Te gustan los besos? No Prefiero esto que darle un beso al sapo, eh Prefiero esto que darle un beso al sapo A la chica esta Ahora voy a destapar la mantita Dice Y cuando tire Dice Vas a ver aquí una rara No sé qué Cojo Levanta la trampa Esa la vida empieza Dale un beso Y se convertirá en mí No sé qué he dicho Anda, tía Tira para tu calza Viene el micro de Next Viene con un show de stand-up incluido Genial, esto Él la rompe Encima fue una gran imitación Bueno, pues a mí me dan mucho miedo los bichos Entonces lo que quiero es que estos tres bichos Los conviertas en mariquitas ¿Vale? Con estos rotuladores de aquí Tú los tienes que pintar a tu gusto Y tiene muchas pretendiendas ¿Perdona? Sí, hombre Se te acercan muchas chicas y eso No me quejo No te quejo Uff ¿Eh? No digo ni que sí ni que no Pero celoso Si me da razón en la chica Y si no, no lo eres ¿Qué están haciendo? ¿Qué carajo? Verá, che ¿Qué están haciendo acá? Si me da razón en la chica Ah, mirá Tienen araña de juguete Y marcadores ¿Qué? Es más rara esta mina, amigo Yo agarro la guita Yo agarro la guita O tienes una segunda cita conmigo Yo agarro la guita Me voy a la mierda Y tiene muchas pretendiendas ¿Perdona? Sí, hombre Se te acerca a muchas chicas ¿Así es? No me quejo No te quejo Uff A 20 euros me puedo dar una buena fiesta ¿Así? Pero bueno, me quedo contigo Bien, 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 bien Está bien, yo me hubiera quedado con la guita Pero 20 euros acá Te comprame allá a Patagonia No, no Dijeron cuatro veces Next Este es el cuarto participante Sonia, si querías una cita Haberte ido a África Jirafa 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 Se lo das tú Pues a mí me ha gustado ¿Cómo le va? Jirafa le dijo, boludo Mira, bueno Pará, pará Bien Bueno, sí, gran capítulo Gran capítulo Gran capítulo Tenemos dos minutos ¡Suscríbete al canal!